¡Ey! ¡Güey! Ven, acosar. Sin la camisa, sin la camisa. Dale, tome. No, yo no tengo. ¡No! ¡Mónica, Mónica! Llega para acá, para esos hueones. No. ¡Mónica! Están insultando y todo. Sí. Pero ahí traen hueones. Ahí mismo. Ahí mismo sí corrieron. Dime, buen hombre acá para acá. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Najín! ¡Najín! ¡Papi, papi! ¡Adelante, adelante! ¡Ey! ¡Qué bacano! ¡Ey! ¡Bacano! ¡Chú! ¡Ya, listo! ¡Ya! ¡Ya! ¡1, 2, 8! ¡Ey! ¡Cuidado que apelaba en serio! ¡No, mamá! ¡No le gusta que las despojas! ¡Aaah! ¡Ey! ¡Algo a seguro! ¡Ay, mamá! ¡Najín! ¡Najín! ¡Ay, Eduardo! ¡Apenas nos movimos! ¡Ay! ¡Ya terminaron! ¡Ah! Este mapa, ¿qué le dan esa cámara? ¡El es por estar bien! ¡Sí! 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 ¡Chicos de mi barco! ¡Ey! ¡¿Cuándo años Faustina?! ¿A dónde? ¿Pensaba contigo? ¿Qué le dije yo el otro día? ¿Qué le dije yo el otro día? Pregúntenle lo que le dije... ¡Hace dos semanas que estuvo allá! ¡Ella siempre no! ¡Ella siempre ha sido Faustina! ¡No! ¡Pero es que se montó en el carro y salió así, toda empinadita así como la tía... y ahí mismo le estaba comentando a quien era, no, a doña Neila, a doña Neila, a doña Neila, creo, la misma cara de la tía Faustina, y ahí mismo la llamé y le dije, oye, la verdad que es Faustina. Y María Eugenia es de Conchita. Sí, no me acuerdo mucho de Conchita. Cuando yo iba llamándole, yo decía, oye, la verdad que me pareciste, es tanta mi tía Faustina. Porque Faustina es la que más me entendía con ella, y el parche a la tía, este parche que nos llevaba a pasear allá a la finca. ¿Sabe quién es este viejito? El popular, el popular. ¿Sabe quién es este viejito, no? Ahí, cheese. ¿Brandon? Cheese. Cheese. ¿Quién es este man? Él fue el que hizo la Coca-Cola. Leo, we don't see you or Jasmine. Coca-Cola, Coca-Cola. Claro, mira acá, a este lado. Coca-Cola, Coca-Cola. Salga acá, acá, al lado. ¿Cuánto, cuánto, cuánto, que me voy? Carón, Tierra. No, la otra. Founder of the Modern Olympic Movement. ¿Ya? ¿Ya? ¿Dónde a todas las sonrisa? Él fue el que hizo lo que aquí, o no sé si es que en otro país, pero... le gustaban mucho las olimpiadas. El bigote parece al mío, hermano. Ay, no, 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 no. Sí, mire, founder... ¿Qué está el bigote al mío? Que él fue el que comenzó con eso de las olimpiadas. Yo pensé que era el que estaba sacándola al lenguas y empezó el grupo. Y allá está el nombre. ¿Dónde está el mitio Joséito? Miren los... 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 Ah, el man se llama Byron Pier... Sí, él se llama Byron Pier... ¡No, tío! Tío, he's... He's stuck! Vamos, amor. I'm stuck. Please, help me. I'm stuck. ¡Ooooh! Tío, me puede ir a... Vamos, mamita. Ay, Dios mío. El hombre increíble, ¿eh? El hombre increíble, ¿eh? Ay, Dios mío. Tío, me puede ir a la ciudad. ... No. No. ¡Dóaah! Nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!